Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vivian Abadía y es un gusto tenerte por acá. Y bueno, primero que todo, quiero darte la super bienvenida y segundo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, activen la campanita de las notificaciones para que te llegue un email cada vez que subo un video. Y hoy les traigo unas ideas demasiado creativas para que sorprendan a sus mamás el día de la madre. Y lo mejor es que no tienes que salir a comprar absolutamente nada. Entonces, empecemos. Bueno, y la primera idea es hacerle una carta creativa a tu mamá. Y de pronto ustedes dirán, no, pero yo no sé, yo no soy creativo. Bueno, yo les voy a ir mostrando cómo yo voy a hacer la de mi mamá para que ustedes vayan teniendo algunas ideas. No sé si ustedes se acuerdan, pero en los tiempos de antes siempre hacíamos cartas. Yo me acuerdo que yo vendía cartas en mi colegio, cartas de amor, de todo. Y bueno, y este es un momento para volver a esa esencia de mandar cartas, de darle una carta a nuestra mamá. Pregúntense ustedes mismos hace cuánto no le dan una carta a su mamá. Donde ustedes escriban lo que sienten y le expresen a su mamá lo importante que es ella para ustedes. Bueno, y esta segunda idea es que ustedes puedan con las fotos que tienen en su teléfono o digamos los videos que hayan hecho con su mamá. O si no han hecho ninguno, aprovechen esta semana antes de ese día y hagan videos intencionalmente para que lo puedan hacer para ese día. Entonces coge varios videos o varias fotografías que tengan de su mamá o de los mejores momentos que has pasado con ella y puedas hacer un video. Puedes colocar texto en el video o puedes describiendo lo que es tu mamá para ti o simplemente puedes hablar en el video si la aplicación te permite grabar tu voz. Y esta aplicación que yo les recomiendo se llama InShot y en ella puedes grabar tu voz o puedes escribir un texto. Aquí les muestro una idea de cómo hice el video para mi mamá para que tengan más o menos una idea y lo pueden hacer. Sean creativos con lo que tengan y no hay necesidad de hacer algo súper largo, pero que sea algo donde ustedes quieran decirle lo importante a la mamá. Esta es la última idea y yo creo que puede ser una de las mejores o el complemento de todas, de las otras dos. Y es que te levantes temprano ese día y puedas hacer un desayuno, puedas hacer algo especial para ella, quizás lo que más le guste a ella desayunar. También te invito para que te pongas de cocinero y cocines ese día tú y no tenga que cocinar la mamá ese día, sino que lo hagas tú de una manera creativa, que la complazcas, que la complazcas, no, bueno, que le hagas sentir súper importante y que le des lo que ella quiere literalmente en ese día. Si a ella le gusta chocolate, dale chocolate en ese día. Entonces sé creativo y al final les cuento que pueden hacerle un spa, un masaje. No necesitan que ir a pagar un spa por allá en los hoteles, no. Tú mismo puedes hacer un spa, acomoda la habitación, acomoda la cama para que lo puedas hacer con las cremas que tengas en tu casa, con las cremas que tengas en el baño literalmente, pero que ella pueda relajarse con música de relajación para que sea más, más como que más real que estén en el spa. Así que esas son las ideas que le doy para este día de la madre. De verdad, hagan, sean creativos, todos somos creativos. Así que inténtenlo y bueno, espero que les sirva, que lo hagan. Y estas son las ideas perfectas para este momento de cuarentena, que no podemos salir mucho a la calle. Así que aprovechalas y hazlas. Bueno, y les deseo un feliz día a todas las mamitas, a todas sus mamás. Y bueno, a la mía también, muchas felicidades en este día, que la amo, que la quiero. Yo tengo dos mamás, mi abuela y mi mamá. Yo las amo, ellas son divinas. Por aquí les voy a dejar las picas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!